¡Aldi! Firgas Fresh, sorprendentemente refrescante. Comenzamos este lunes con las imágenes que nos llegan desde el Mirador de Vistabella, en Santa Cruz de Tenerife, donde esta ha sido una mañana de intervalos nubosos desde primera hora, combinado también con hileras de nubes altas sin mayores consecuencias, una ligera brisa y valores en el termómetro rondando los 22 grados este mediodía. Nubes bajas repartidas también por la capital de Gran Canaria, más compactas hacia las medianías del norte, que con el paso de las horas se han ido disipando en la ciudad donde soplan los alicios de flojos a moderados, con valores en el termómetro suaves esta mañana. Por encima de los 23 grados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos una semana en la que se cumplirá la mitad del mes de junio con ambiente primaveral y en la que vamos a volver a recuperar los vientos alicios. Enseguida lo vemos todo. Antes nos quedamos con la imagen del satélite, una imagen que nos muestra la nubosidad alta que durante la madrugada ha ido recorriendo todo el archipiélago, entrando por el oeste, saliendo por el este, aunque eso sí, sin mayores consecuencias. Han dejado el cielo un poquito más blanco que azul. A esta hora del mediodía, en la imagen del satélite del Canal Visible, vemos también donde se colocan esas nubes bajas, que hoy han sido frecuentes, más frecuentes por la mañana que a esta hora, en puntos del norte y sur de la isla de La Palma, norte del Hierro, buena parte del norte de La Gomera o de Tenerife, incluido toda la vertiente sur también, y han ido creciendo en puntos del interior de la isla de Gran Canaria, más despejada la parte norte, con abundante nubosidad de tipo bajo también en la isla de Lanzarote, y muchas más esta mañana en la isla de Fuerteventura. Hasta ahora con grandes claros, con rachas de viento que han soplado con intensidad, por ejemplo, 61 kilómetros por hora en el aeropuerto de Gran Canaria, o 57 kilómetros por hora en Izaña. Eso da buena muestra de que los alicios vuelven a instalarse en las islas. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Bueno, pues de momento lo que vamos a tener es un pasillo de aire que llega del norte durante la jornada de hoy, pero poco a poco el anticiclón se va a ir desplazando y se va a ir instalando en el archipiélago de las Azores. Eso nos va a garantizar el viento del nordeste, nos va a garantizar los alicios que de momento van a mantener las temperaturas sin grandes cambios en los próximos dos días. Unos vientos que según el modelo de previsión van a comenzar a arreciar desde mañana por la tarde, de hecho hoy la jornada no es muy ventosa, pero si se fijan a partir de mañana al mediodía ya empiezan esas rachas a intensificarse en los extremos noroeste y sureste de las islas con mayor relieve, en puntos del interior de Fuerteventura y de Lanzarote. Viento que también se va a mantener por encima de esos 50 kilómetros por hora durante la jornada del miércoles. Y esos vientos también nos atraen un aporte extra de humedad. Esta tarde las nubes podrían dejar alguna bota en el interior de Tenerife y también en el interior de la isla de La Palma, pero ya desde mañana por la mañana las nubes que lleguen al norte podrían hacerlo también en el norte de las islas con mayor relieve e incluso en el norte de la isla de Lanzarote, incluido la isla de La Graciosa. Veamos la previsión para cada una de las islas. Este martes esperamos nubes bajas desde primera hora en el Hierro. Pasarán durante la mañana, luego se abrirán claros en muchos puntos de la isla. Las temperaturas se moverán entre los 15 y los 20 grados en Valverde. Arreciará el viento a última hora. Nubes bajas que se acumularán sobre todo en la vertiente este de La Palma. Es posible que dejen alguna gota en el norte y en municipios como Villa de Maso durante la primera mitad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 23 grados en Santa Cruz. Los intervalos nubosos en La Gomera serán más frecuentes y compactos durante la mañana en el norte y en el Parque Nacional de Garajonay. El resto permanecerá despejado y a última hora se verán algunas nubes dispersas en el sur. Temperaturas algo más bajas. También en Santa Cruz de Tenerife esperamos valores en el termómetro un poco más bajo. Se moverán entre los 20 y los 25 grados en la capital, donde se verán pocas nubes este martes. En el resto de la isla predominarán los intervalos nubosos. Más compactos durante la primera mitad del día que por la tarde y tanto en el norte como en el sur. Se abrirán claros en la vertiente sureste donde el viento soplará con intensidad. Alicios que también se van a intensificar en la cara oeste y este de Gran Canaria. Municipios como La Aldea e Ingenio, sobre todo por la tarde. Mañana las nubes se limitarán básicamente al norte de la isla, quedando el sur mucho más despejado con alguna nube dispersa, como mucho. Las temperaturas variarán entre los 20 y los 24 grados en la capital. Nubes bajas que desde primera hora llegarán a las islas orientales, entrando por el norte de Fuerteventura, recorriendo toda la isla. Después del mediodía tenderá a despejarse y quedarán algunas dispersas en la costa este. Las temperaturas irán de los 19 a los 24 grados. Y nubes bajas también que antes pasarán por Lanzarote, de norte a sur, incluida La Graciosa. A partir del mediodía muchas de esas nubes perderán consistencia y terreno. No se descarta que alguna gota caiga por el norte. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 24 grados en Arrecife. Y respecto a la situación marítima, mañana se complica un poco en el norte. En las costas del norte va a predominar la mar de fondo del nordeste, con olas que llegarán a un metro coma tres, casi un metro y medio de altura. Y en las costas del sur predominará la marejadilla. En canales entre islas, por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, predominará la mar de fondo del nordeste, con olas de un metro y medio de altura. Y nos vamos y lo hacemos con imágenes, imágenes que ustedes han compartido con nosotros, como esta que estamos viendo de Jorge Ruano, de esta misma mañana, si estaba el amanecer en la isla de Gran Canaria, con nubosidad de tipo bajo muy poco importante. También poco importante en la cumbre de Tenerife, con esas nubes altas. Y este amanecer también desde el norte de Tenerife, de Buenavista del Norte, con intervalos nubosos, especialmente de tipo alto. Con ellas les dejamos que pasen una feliz tarde. FIRGAS FRESH Sorprendentemente refrescante ¡Gracias! ¡Gracias!